Hola a todos y bienvenidos al canal. En este video, te mostraré exactamente cómo eliminar Google Fotos de forma permanente con un solo clic. En primer lugar, abre la aplicación Google Fotos en tu dispositivo móvil. A continuación, mantén pulsadas las fotos que quieras eliminar. Puedes seleccionar varias fotos manteniendo pulsado y pulsando sobre Más fotos. A continuación, pulse el icono de la papelera para eliminar las fotos seleccionadas. Aparecerá un mensaje de confirmación. A continuación, pulse sobre Eliminar. Ahora pulse sobre el icono de la biblioteca en la parte inferior de la pantalla. En la sección de la biblioteca, pulse sobre la papelera. Aquí verás las fotos que acabas de eliminar. Para eliminarlas definitivamente, pulsa en Vaciar papelera o selecciona las fotos y pulsa en Eliminar para siempre. Este paso garantiza la eliminación permanente de las fotos de tu dispositivo móvil. Para mayor seguridad, abre Google Fotos en un navegador web de tu ordenador. Vuelve a la papelera o a la sección de la papelera y asegúrate de que todas las fotos eliminadas se hayan eliminado haciendo clic en la papelera vacía o seleccionando las fotos y eligiendo Eliminar. Gracias a todos por seguirnos. Espero que os haya servido de algo. Asegúrate de que te gusta el video y de suscribirte a nuestro canal. Deja un comentario abajo. Nos vemos en la próxima.